El 4 de catálogo es para el Tifosi, este lindo potrillo del 12 de agosto del 2022 es un hijo de Discretion Mind y Patotera por Asidero y la yegua chilena Shiny Star por Sadders Congress y Shai Ting por Shai Tom. Su madre no corrió, su abuela, importada de Chile como fue dicho, es la madre en nuestro medio de estrella, ganadora de tres carreras en Baroñas incluso a los dos años con varias figuraciones clásicas. Este potrillo pertenece entre otros a la familia de Potrillón, caballo del año, mejor fondista, ganador de siete carreras en San Isidro y Palermo, incluso el gran premio Carlos Peregrini, el gran premio 25 de mayo y también el gran premio latinoamericano y el gran premio Estrellas Classic, todos de grupo 1. Un hijo de Discretion Mind en la pantalla, padrillo productor clásico en Estados Unidos y en Uruguay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!